Hola, hola mis amores, que la bendición de Olofi me los acompaña a todos. La bendición de mi gitanas rosa, la bendición de papá Francisco, la bendición de Francisca Siete Sala, la bendición de María Regla, la bendición de mi madre Oshun, y a los de todos los días del mundo, la bendición de mamá Yola, la bendición de madre Agua, todos los días del mundo, la bendición de Olofi, la bendición de todos vos 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 vos, que me acompaña. Vamos a encender una velita porque hoy he hecho varios videitos y me acabo de dar cuenta que se terminó. Ok, en este momento vamos a hacer el video del signo de Sagitario, mandándole un saludo a todos esos ahijados de Sagitario que tengo, que quiero mucho. Bendiciones mis ahijados, ustedes son, sabes quiénes son, los quiero, les mando todas, todas mis bendiciones de fondo de mi corazón. Vamos a ver el día de hoy, qué quieren decir los muertos para ustedes y cómo podemos arreglar un poco su vida, ok, porque este es el objetivo de cada tarotista, de cada espiritista, por lo menos el nuestro, el mío, el de mi hermana Madrina Yemayá y el de mi madrina Daisy. Vamos, todos suscríbanse, activen la campanita y vamos a ver qué pasa para el signo de Sagitario. Quiero que todos, si se sabe del Padre Nuestro, que lo recen conmigo. Si tienes tu bóveda, siéntate al lado de tu bóveda, prende tu velita, ponle tu copita de agua, ok. Si no la tienes, ponte una copita de agua y una velita y vamos a rezar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad. Dice así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Más líbranos y guárdanos, Señor, de todo mal. Amén, Jesús. Sagitario. Para todos los Sagitarios, presente, pasado, futuro, solteros y casados y en relaciones complicadas. Vamos a ver cuál es el consejo tan sagrado que tiene el día de hoy mis espíritus para ustedes. Con la bendición de mi comisión gitana todos los días del mundo. Y la bruja Magdalena, que no está aquí ahora porque ya está trabajando afuera. Está encomendada en una labor que está haciendo fuera de casa. Entonces, lo primero que te tengo que decir, Sagitario, es que aquí viene un conflicto que se te va a estar presentando porque dice hay unas personas que tienen un desacuerdo contigo. Hay unas personas que ahora mismo no están de acuerdo con algunas cosas que tú estás haciendo o que tú estás planteando o como tú estás haciendo las cosas en tu vida. Dice aquí va a haber un desacuerdo, va a haber un conflicto, va a haber una discusión. Discusión que en un momento determinado te va a hacer sentir mal, te va a hacer caer en depresión o te está haciendo sentir mal porque te duele quizás una discusión con tu propia familia, quizás hijos, quizás padres, personas que no están de acuerdo como tú estás haciendo las cosas, pero tú te lo estás pensando. Porque a veces lo que las personas quieren no es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida o no es lo mejor para nosotros. Llega el momento en que uno tenemos que poner un pare a la familia y nosotros decidir por nosotros mismos, ¿ok? Dice aquí que puede haber una pequeña pelea, puede haber un pequeño desacuerdo, pero dice el espíritu que tú le tienes que poner punto final a esta situación. Que cuando este desenlace se dé, usted tiene que decir son mi familia, son mis hijos, es mi mujer o es mi trabajo o es lo que quiero hacer y tú tienes que ponerle un punto final a esta persona que está cuestionando todo el tiempo cómo tú haces las cosas y cómo debes hacer las cosas, dice Francisco Siete Rayos, día de hoy. Ok, dice también que tú necesitas encontrar un equilibrio, necesitas equilibrarte, ok, necesitas buscar este equilibrio entre lo espiritual y lo material, ok. Dice que cuando pueda, das una misa de investigación porque dice hay espíritus que quieren hablar contigo, hay espíritus que hay cosas que quieren comunicarte que todavía no se han podido y dice ya son las horas de tener esta comunicación contigo. Dice tú vas a tener el sartén por el mango, siempre lo tienes porque al final todo el mundo tiene que morir contigo, pero sin embargo te domina una gran tristeza, te domina una gran situación que siempre está trayendo transformaciones a tu vida, Sagitario. Donde dice aquí puede haber pérdida de matrimonio, puede haber pérdida de una casa, puede haber pérdida de un familiar, puede haber una gran pérdida pero con un renacimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que después que esto suceda, después que venga esta mala racha, después que venga este explote de esta situación, van a venir cosas buenas para ti. Viene abundancia, donde dice ese espíritu que tú tienes de la Virgen de la Caridad, de la Virgen de Regla, dice ponmele girasoles, 5, 10, 15, 20 o 25 girasoles. Me le vas a poner girasoles y dice tienes dos espíritus más, mujeres también, que también le vas a poner un ramo de flores a cada una y al que le sirva la salla que se la ponga. Estoy hablando con todos los Sagitarios que me están escuchando en este momento. Si tú tienes estos espíritus que te acompañan, una negra Francisca, una gitana y una negra hija de la Caridad del Cobre, están hablando directamente contigo. Le vas a poner los girasoles porque dice que ya son las horas de que las cosas giren. Ya son las horas de que tú tomes decisiones que no eres capaz de tomar por tu propia voluntad. Dice ya son las horas de que salga la tristeza de tu vida y se vaya para donde mismo vino. Dice que ya son las horas de que llegue el amor, que llegue la fortuna, que llegue el iré y que llegue todo lo que tú te mereces en este mundo como hijo de Olor Dumare que tú eres. Y de Francisco Sieterrayo todos los días del mundo. Dice también que en ocasiones tú te sientes abandonada. Tú te sientes abandonada, Sagitario. Tú sientes que las personas o tus familiares no te quieren o no son contigo como tú eres con ellos. Puedes sentirte abandonada por un hijo, por una hija, que tú en el momento de ayer puedes haber hecho todo por esta persona. Y el día de hoy tus hijos o tu familia o tus padres o un hermano. Aquí hay alguien familiar de la menga. Estamos hablando de la menga, de sangre que corre por las venas. ¿Ok? Esta sangre que corre por las venas dice te han traicionado, te han abandonado, te han dado la espalda después que tú los hayas ayudado y has dado todo por estas personas. Donde dice el Espíritu, te voy a decir algo, tu guerra no para aquí. Donde dice el Espíritu, ahora mismo apóyate mucho en San Miguel Arcángel, apóyate mucho en el Esguá, apóyate mucho en Ogún, porque definitivamente vienen guerras arriba de ti donde dice el Espíritu Sagitario que te mantengas haciendo el bó encima de la línea, haciendo el bó arriba de Ogún, limpiándote con un pedazo de carne, limpiándote con este pedazo de carne, le vas a poner manteca de corojo, le vas a echar maíz tostada, jutía o más y pescado humado. Vas a coger un papel de color cartucho y le vas a poner la manteca de corojo, le vas a poner el trozo de carne y lo que te dije. Y con esto tú te vas a limpiar y le vas a llevar 7 centavos a Ogún a la línea. El número de Ogún es el 7. Le vas a llevar 7 centavos a Ogún a la línea. Y esto me lo vas a hacer por 7 semanas seguidas, 7 viernes seguidos. Y vamos a ver si son verdad. Porque dice la guerra que tú tienes continúa. La guerra que tú tienes es continua. Dice tienes muchos enemigos, gente religiosa y gente que no son religiosas. Pero gente que puede hasta en un momento determinado visitar la iglesia, pedirle a Dios cosas malas para ti. Imagínate tú qué tipo de cristianos son estos. Pero bueno, gente que te rodea que no es de buena fe. No son de buena fe para ti. Dice Máfere Fún, ese espíritu de Yanza. Máfere Fún, perdón. Máfere Fún, ese espíritu de Yemayá. ¿Ok? De la Virgen de Regla. De Yemayá que te acompaña todos los días del mundo. Donde dice tú debes algo en el mar, tienes que ir al mar. Dice tienes que ir al mar porque dice tu madre te está esperando. Tienes que ir al mar, tienes que sentarse allí. Dice el espíritu, ve a la hora del atardecer. Dice ve cuando vaya a caer el sol porque yo quiero hablar contigo. Dice Francisca, si te sabes todos los días de la munta que te está esperando en la orilla del mar. Ay, mamá. Uy, Francisca. Si es cara. Si es cara. Francisca. Usted va a ir a la orilla del mar porque dice su muerta que lo está esperando en la orilla del mar. O la está esperando a usted, sagitario. Para todos esos sagitarios que me están escuchando y que han tenido esa conexión de Francisca que el día de hoy está hablando con usted. Y yo no sé por qué esta negra está tan enojada. Dice, esta negra no quiere que te sigan haciendo daño. No quiere que te sigan engañando. No quiere que sigan jugando contigo. Usted va a ir a pies de ella ahí, pero a las seis de la tarde. Dice que cuando caiga el sol y se ponga el cielo oscuro. Y usted va a hablar con ella ahí a la caída del sol. Y usted va a hablar con ella y le va a dar las quejas en la orilla del mar. Y usted va a llorar ahí con su mamá. Usted no va a hacer más nada. Usted si puede, llévese una vara de pescar. Y usted va a cazar un pescado. Y en ese pescado vivo, usted se va a limpiar con ese pescado vivo. Más ferefón todos los días del mundo, madre agua. Usted se va a conversar con ese pescado y se va a limpiar con ese pescado mientras esté vivo. Usted lo va a volver para mal. Y vamos a ver si son verdad. Y se vamos a ver si todo lo que está arriba de ti no se va a ir para atrás. Y esta negra no cree en nadie porque esta negra es bruja y ella se llama como quiera. Ella no cree en nadie. Y viene defendiendo y dando el pecho por todos sus ahijados sagitarios. Así que todos mis ahijados que me están escuchando, ya ustedes saben cómo se pone Francisca. Definitivamente. Te voy a decir algo. Tú tienes que estar en guardia. Cuando te digo tienes que estar en guardia, tienes que prepararte porque aquí vienen nuevos problemas, vienen nuevas situaciones y vienen oponentes, personas que están opuestas a ti. Personas simplemente que le caes mal. Es de gratis. Sagitario, vamos a continuar. Me tuve que parar para despojarme un poquito en la hueda porque tenía mucho, así mucha dolor aquí en la nuca, pero ya estoy bien. Ok, como te iba diciendo, abre los ojos. Abre los ojos y quítate la venda de los ojos porque dice, tú estás echando agua en canasta, mi vida. Tú sabes lo que es echar en agua en una canasta. Tú sabes lo que es una canasta. Es algo parecido a esto que tiene Francisca aquí, pero es de mimbre. O sea, echas agua en canasta a ver si el agua se queda, no se queda, ¿verdad? Echas y echas y echas y ¿qué pasa? El agua se sale. ¿Qué te quiero decir con esto? Estás echando agua en canasta en tu vida con las personas que no se lo merecen. Con las personas que no se lo merecen y a lo mejor es por esto puede ser que tus espíritus estén molestos contigo y quieren llamarte a un capítulo. Ok, mira, te voy a decir algo. Tienes que ponerte para las cosas porque aquí hay una persona que está empeñada o empeñado en dañar tu reputación, tu reputación como mujer, tu reputación como hombre. Dice esta persona, tienes que tener mucho cuidado que vaya a tener, sea un ex pareja o un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que te quiera hacer ver mal delante de los jefes o delante de tu pareja actual. Aquí te están preparando una camita. Te están preparando, como se dice por ahí, una trampa, como se dice en Cuba. Te están preparando una trampa para que tú caigas. O sea, no sé si te van a tirar un hombre o te van a tirar una mujer o de momento te van a poner algo en un negocio y este negocio todo va a salir mal y tú vas a salir perjudicado. Entonces abre los ojos que Bititi hace fe. Ok, abre los ojos, quítate la venda y no me vayas a hacer cualquier cosa con cualquier persona porque tú no sabes quién realmente son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Ok, alrededor tuyo hay ovejas, hay lobos disfrazados de ovejas. Ok, para eso Sagitario dice aquí la economía está firme, pero no está como tú quieres. Necesitas mejorar más. Ok, esta mejora viene, pero aquí hay Sagitario que se van a separar. Ok, aquí viene una separación. Aquí hay Sagitario que van a estar dejando a su pareja y esta persona se va a ir de tu vida. Así que Sagitario, si esta persona te importa, lucha por ella. Si no te importa, déjala ir en buenos términos, en buenas condiciones, porque siempre que tenemos hijos por el medio, las cosas hay que hacerlas bien hechas. Ok, vamos a continuar. Mira, tienes que tener mucho cuidado y hago énfasis en esto. A quien tú le envías una foto tuya, a quien tú le envías un mensaje fuera de tono. Porque de momento, ya te digo, esta persona puede querer usarlo en tu contra y fastidiar tu relación y tu pareja no aguantar esta situación. Entonces, Sagitario, mujer que me estás escuchando, mucho cuidado con esas relaciones que hoy se usan a distancia, por los teléfonos. Mucho cuidado, cuídate como mujer, cuídate como hombre, como tal. Cuida tu reputación y no dejes que nadie pueda tener una pollita para el día de mañana llevártela. Ok, es lo que te está diciendo muerto en el día de hoy. Mucho cuidado con tus redes sociales. Déjame decirte que si algo de esto pasa en tu vida, Sagitario, dice el Espíritu, que seas fuertes y que confíes. Y que confíes que tú vas a salir de ese problema. Ok, para estos Sagitarios que no les ha sucedido o que ya les sucedió. Dice el Espíritu que confíes y que seas fuerte, que no importa. Que ya lo que pasó, pasó y lo que pasó se va a quedar en el pasado. Ok, tú ponte fuerte y sigue para adelante que en unos días ya la gente se le olvida. Ok, aquí te sale el equilibrio. Tú vas a tomar una decisión. Hay cosas que tú quieres hacer en tu vida, Sagitario. Dice, tú quieres hacer de todo. Tú quieres hacer negocio. Tú quieres estudiar. Tú tienes metas, tú tienes planes, tienes ambiciones. Tienes muchas cosas en tu vida que tú no has podido realizar, dice el Espíritu. Tú tienes caminos por recorrer. Tú tienes decisiones que tomar. Tú tienes cosas en tu vida que son importantes para ti que no has podido realizar. Porque siempre estás pendiente de ayudar a los demás, de hacer las cosas de los demás. Dice el Espíritu. Es hora de que te concentres en algo que tú quieres para que triunfes. Porque dice, los días pasan, los años van pasando, te vas poniendo más vieja, te vas poniendo más viejo. Y el día de mañana no vas a poder dejarle nada a tus hijos. Nada. No va a haber nada para ellos. Entonces tienes que pensar en ese futuro. En ese futuro que tú vas a crear para tus hijos. Y cuidarte siempre de la traición. Dice, aquí hay personas que están en tu contra. Hay muchas personas que están en tu contra, pero tú vas viento en popa. A ti nada te detiene. Dice, más frefón ese espíritu de como quiera que te acompaña. Que cuando se te mete encima, tú no crees en nadie. Es para arriba el lío, para arriba el lío. Y que sea lo que Dios quiera. Y vamos a triunfar. Porque esa es tu palabra de siempre. Pero mira. Mira las traiciones. Para donde quiera que tú miras, tienes una traición. Para donde quiera. Lo mismo en el trabajo que en la casa. Donde quiera. Donde quiera, Sagitario. Tú no puedes confiar en nadie. En nadie. Y te voy a decir algo. Así como si fueras un niño chiquito. A partir de ahora, todos los jueves, Días del Santísimo, usted se va a parar frente a su bóveda. Y usted va a tener siempre tres gajos de albaca en su bóveda. Siempre la va a tener. Tres gajitos de albaca. Y vas a buscar la oración de San Luis Beltrán. Y tú mismitico te vas a santiguar. O mismitica te vas a santiguar. O si tienes un hijo, te vas a santiguar con la oración de San Luis Beltrán. Con estos tres gajos de albaca. Que tú vas a tener siempre al pie de tu bóveda. Te santiguas y los pones ahí. Si el gajo se marchita, los botas y pones tres más. Si el gajo vuelve a agarrar fuerza y vuelve a florecer. Usted el otro próximo jueves se vuelve a santiguar con estos tres gajos de albaca. A los gajos de albaca me les vas a rociar cascarilla. Y aprovecho, dicho sea de paso, que Madrina Daisy me dijo que les explicara qué cosa es la cascarilla. Mira, para todas esas personas que no saben qué es cascarilla, venden este botecito. Pero realmente la cascarilla es un polvo blanco que aquí está hecho en forma de piedrita. Pero se saca de la cáscara del huevo blanco. ¿Qué vas a hacer con el huevo? Lo tuestas o lo pones al sol para que se quede bien sequito, bronquito. Luego agarras un rodillo de eso de hacer pan o una botella, lo que sea. Y lo trituras hasta hacerlo polvo. Esa es la verdadera y genuina cascarilla 100% original. Quizás la que vendan por ahí no es tan original como la que tú puedes hacer en tu casa. Pero es dependiendo para la que lo vas a usar. Pero si va a ser para puro baño, puedes hacerla en casa. Porque si necesitas para hacer una firma, para pintar algo, pues necesitas esta de botecito para poder pintar. Pero normalmente para hacernos los baños, para ponernos encima, para alejar muerto oscuro, para alejar todas estas cosas negativas que tenemos encima. Pues definitivamente nos sirve mucho la que podemos hacer desde casa. Así que ya saben, para todas esas personas que me escriben de Chile, de Argentina, de Corea. A mí me llegan mensajes de cada país que yo me quedo fría. De Rusia, de lugares donde yo me quedo tan anonadada y feliz a la misma vez. Porque es increíble el alcance que pueden tener nuestros videos y las personas que nos siguen de los lugares del mundo. Hay personas que me dicen, yo no conozco esa hierba o yo no conozco. Siempre hay una solución. No importa en el país donde esté. A veces podemos usar hierba. Hay unas personas que la hierba lo enyerba. Hay una persona que te puedes hacer 500 baños con hierba y la hierba te da trazo. A veces resolvemos con flores. Si tú tienes un espíritu de Yemayá como esta Francisca, báñate con 7 flores diferentes. Si tienes una gitana y estás en otro país donde no hay hierba, báñate con 5 flores diferentes o 5 rosas amarillas. Y así tú vas a ir viendo poco a poco, te vas a ir limpiando tú mismo desde el poco conocimiento que puedas tener. Un blanquillo, un huevo, como le decimos nosotros, un huevo, simplemente un huevo. Agarras la cascarilla, le pasas al huevo, lo mojas dentro de tu copa del crucifijo donde tienes tu crucifijo. Les voy a enseñar el mío con la bendición. Si no tienes bóvoda espiritual, tú le puedes poner una copa al Santísimo como esta. Le pones la cruz, le pones el crucifijo a ver dónde se ve mejor. Y bueno, yo le tengo algunos tratados que son míos particular. Pero puedes poner esa cruz. Y eso, después que tú le rezas el Padre Nuestro y el Ave María, esa agua es bendita, mis amores. No necesitan ir a una iglesia a buscar agua bendita. Esa agua es bendita porque tiene a Cristo porque ya rezaste tu Padre Nuestro. Y con esa agua bendita, te puedes bañar, ¿ok? Y eso te va a ayudar con cascarilla y siempre con un poquito de perfume. ¿Para qué? Para que siempre las siete potencias te estén ayudando. Pedirle siempre a las siete potencias para que te limpie los caminos. ¿Quieres hacer un baño para abrir? Para que te entre el iree, para que te entre el desenvolvimiento. No haces absolutamente nada con hacer baños para que te entre el dinero cuando tienes una brujería que te llegue aquí. O sea, acá, aquí arriba. Si la brujería te llega a la frente, entonces, ¿de qué manera tú quieres que los caminos te abran? Ya, si te metas en una cubeta de miel, los caminos se te van a abrir. Usted primeramente tiene que quitárselo malo para después poder abrir los caminos, ¿ok? Que la bendición de los firmes los acompañe a todos. Vamos a ver el día de hoy. Les he dejado muchos trabajitos. Así que, por favor, espero que se suscriban los que no lo han hecho. Recuerden que este canal es de dos personas. Yo soy Madrina Oshun. La otra señora, que es mayor, se llama Madrina Daisy, que es mi madrina hermosa, que me dio el permiso y la autorización y tiene la confianza en mí y en mis espíritus para yo poder trabajar con ustedes y también hacerles los videos en el momento que pueda porque casi no tengo mucho tiempo. Esto es todo por hoy, Sagitario. Besitos y muchas bendiciones. Los quiero, los adoro. Y en lo que les pueda ayudar, ustedes saben, mi número de teléfono es signo de más 1-956-202-5993. Y antes de despedirme, voy a leerle tres carticas de los arcángeles, que es muy importante siempre saber el consejo de los arcángeles. Y no sé por qué a mí me coinciden tanto los consejos de los arcángeles con lo que le puedo decir durante la tirada. Es maravilloso que eso suceda. Aquí tengo el arcángel Jofiel. Al aire libre, sal, toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. H. Y muchas bendiciones. Eso es bueno no solo para Sagitario, sino para todos los signos. El arcángel Samuel. La paz. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. Definitivamente solo el amor es real. Y para buscar un amor real es muy difícil, mis amores. Y tenemos aquí el arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. H. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Mucha salud y muchas bendiciones para todos. Estos actividades son importantes para ti en este momento.